Uno, dos, tres... Muy bien. Y todos alabamos al Señor, porque somos creación de Él. ¿Sí? ¿Quién hizo las flores de todos colores? Dios el Creador. El viento, la lluvia, el sol y la luna, todo lo hizo Dios. ¿Quién hizo las flores de todos colores? Dios el Creador. El viento, la lluvia, el sol y la luna, todo lo hizo Dios. Dios es muy bueno, Él me ama tanto, Él es así. Todos los días le doy las gracias por ser feliz. ¿Quién hizo las flores de todos colores? Dios el Creador. El viento, la lluvia, el sol y la luna, todo lo hizo Dios. Dios es muy bueno, Él me ama tanto, Él es así. Todos los días, todos los días le doy las gracias por ser feliz. ¿Quién hizo las flores de todos colores? Dios el Creador. El viento, la lluvia, el sol y la luna, todo lo hizo Dios. Dios es muy bueno, Él me ama tanto, Él es así. Todos los días le doy las gracias por ser feliz. ¿Quién hizo las flores de todos colores? Dios el Creador. El viento, la lluvia, el sol y la luna, todo lo hizo Dios. Todo lo hizo Dios. Todo lo hizo Dios. Todo lo hizo Dios. ¡Sí! ¡Nuestro Dios, el Creador!